Bueno, estamos en Vélez, y vamos a ir hacia el Cerro de la Encina, eh, de los Mayates. A ver, a ver, tiempo de un lado. Estamos en Roberto. Bueno, vamos. Por la rambla que hay, arriba. Venía, venía un chorizo con un pitbull, digo, chorizo porque venía el tío jugándose un porro y tenía una cara ahí. Venía con un pitbull y se me tiraron también pitbull. Y ya me caía así, digo, ya, sí o sí, me compro el spray, sí o sí. Bueno, ya vengo por aquí y poné el arroyo el capital. Vamos a cañar el capital, que esto es el capital. Vamos para arriba para hacer el Cerro de la Encina. Allí en la Antena. Vamos a bajar por debajo de la autovía. Mira que tipo más bonito que son por aquí. Vamos a bajar por debajo de la autovía. Ya para. Llegación de la Alancina. La ciudad de Esparraquera que hay por aquí. Bueno pues ya estamos cerca del Cerro Garcino. El Cerro Garcino tiene que estar ya por ahí. Un gran par de kilómetros. Pero hay una pila de Esparraquero. Por aquí por esta milla de aquí. Entonces se ve que se le han comido las cabras. Y ya los almendros del fútbol. Y por ahí para llegar al cubismo. Bueno ya estamos moviendo aquí cerca del Cerro Garcino. Y allí se ve ya Arqueo Béfico. Estamos viendo de allí lo otro de que el Cerro de allí. En esa finca de ahí les he trabajado yo ahora ya hace 20 años. Estuve trabajando en esa finca. Vamos para arriba. No se puede salir de Bélez. Estamos por el perímetro de Bélez Málaga andando. Estamos por el perímetro de Bélez Málaga andando. Estamos por el perímetro de Bélez Málaga andando. Aquí hay más. Es el pico más alto del Bélez Málaga andando. El Cerro de la Encina. Aquí donde está la antena. El Cerro de la Encina está detrás de la Carcobo. Que bonito los Almendros en Flor. Que bonito los Almendros en Flor. Que bonito los Almendros en Flor. Bueno aquí estamos ya en el Cerro de la Encina. objetivo conseguido, una de las vistas de aquí, de Vélez, de Armañate, de Venarapce, de Balleneza... Aquí se ve aquí. Ya lo sé tú. Málaga... Sí, per allá, eh. Acá ya el periódico. Acá ya el periódico. ¿No? Acá ya el periódico. El periódico. El periódico. Es lo único que ves, está aquí de Ferro a la Encina. No, ahorita está a un policía. No, 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 no lo veis. No, ahorita está a un policía. No, no me veis. No me veis. No me veis que hay más allá de aquí. Ok, porque en el periódico es que... No me veis. Acá ya está. Me veis. Un poquito más, un arqueo de riqueza, el cerdo de la encina. Mira que pista se ve, mira allí se ve la torre Jaraa. Ya estamos entrando en el segundo túnel, por debajo de la autovía. Estamos siendo como una semicircular y vamos a ir ahora mismo al Mayate. El túnel se ve que es fuera. Bueno, podemos ir hacia el Mayate. Yo que estoy en los papás, yo que no voy a. Vamos a ir por el arroyo este para abajo. Bueno, llevo aquí un sorrete en agua. A ver que llevo a un sojunko y en alguna dirección al Mayate. Esta huella, por ejemplo, había que pitarla. Me muere porque todo viene aquí ya, oye. Por el tren, por las costuras. Vamos a poner por el mundo del Mayate. Entra en el parque de ellos. Vamos a ir a la dirección de ahí. Ya haciendo la circulación. La cantidad de fincas de aguacate que hay por aquí. La cantidad de fincas de aguacate que hay por aquí. Como se ve, yo me lo viven en un alco de aquí de montaña. Está la granja de perro. Está ahí, se vende el perro. Estamos viendo allí, veros. Ahí es la pirotejeda con... la pirotejeda con el sombrerito. Vamos a ver el paso, La Cámara no se ve, y Sierra Tejeda, la Cresta de los Yortoros. Bueno, pues ya estamos aquí en Belén Málaga. Estamos aquí andando para llegar al supercobo. Con la Avenida de las Naciones. Vamos a ir por aquí, por la avenida. Vamos ahora a la Avenida de las Naciones. Ya para arriba. Bien Belén Málaga. Que día más bueno hay hoy por aquí. Ya estamos casi terminando la ruta. Vamos allá aquí en la Avenida de las Naciones. Aquí en Belén. Vamos a terminar aquí la ruta. Bueno, pues al final de la ruta ya. Vamos a terminar la ruta. Es fijaos de aquí. Aquí ya están ahí yendo a propiedad. Bueno, pues ya vamos a terminar aquí la ruta por otro.